La contingencia tan fuerte, que nos empezaron a pedir ciertas medidas, obviamente se empezó a resentir ese tipo de cambio. También consideramos que nuestros clientes, la comunidad juanense tiene claro la situación que está viviendo, que no va a ser todo igual. Obviamente tuvimos que bajar el aforo de los restaurantes, como ustedes pueden ver, tenemos mesas que las llamamos inhabilitadas, porque esas mesas no se pueden utilizar para poder conservar la sana distancia. Y ya después de eso, que es la era después del COVID, pues tenemos que tomar más medidas. Una de ellas, como definita mi compañero, fue el proceso de recepción de los invitados, que tienen que pasar por el tapete y el sanitizante, tienen que lavarse las manos, colocarse el antibacterial. La invitación de los hoteles, en todo eso, para conocer todas las medidas, todas las cosas que tenemos que estar haciendo. De hecho, ahorita podemos decir que los hoteles, María Bonita, somos los últimos hoteles en haber adquirido un sello de certificación de Certi, Certi. Este es a nivel nacional, viene respaldado por la Secretaría del Turismo. Y siempre, todos los tres meses que tuvimos, tenemos que prepararnos con todo, adquirir la información. ¡Mira, deliciosa! No, 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 ya nos daba la fiebre. Por eso soy, cuando supimos que habría, no. ¡Vámonos!